3. Los estudios de la ciencia le dan a los artistas las herramientas para realizar grandes creaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel y soy su compañero guía educativo. Hoy nos encontramos en Inspirate a lo Grande, un taller que está ubicado dentro de la sala Explica. Aquí, como podemos observar, tenemos diferentes actividades muy divertidas, como es la panorámica, los vitrales, escala y cuadrícula, el círculo cromático, las máscaras, como las que podemos ver aquí. Aquí tenemos ejemplos de nuestros vitrales, tenemos el hombre de Vitruvio, el puntillismo, porque aquí no le gusta dibujar con puntos, es bastante entretenido la verdad, el arte óptico y cubos de Sebastián. Lo que más queremos aquí que ustedes observen es lo importante que está la ciencia y lo relacionado que tienen con el arte, porque es en serio, los artistas toman demasiada la ciencia en cuenta y les ayuda bastante al momento de hacer todas sus creaciones y pinturas o obras famosas. Espero que les hayan servido de algo, soy Daniel, fue un gusto y esto ha sido todo de mi parte. Síganos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Gracias.